¿Qué pasa? Nada. No, quiero saber la verdad. Eso está riendo. ¿Qué te pasa, de verdad? Grabando, pues el final y... ¡Ah! ¡Walk up out shot! ¡Ah! ¡Walk up out shot! Ay, la verdad es que escribe súper padre en el... ¡Hola! ¿Cómo puedo encontrar una relación de red? Hazle sus com... No puedo creer que haya terminado el trabajo a tiempo. Pero lo hiciste. Bueno, lo hicimos. Me ayudaste muchísimo. 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 ¿Qué hace con esa foto? No, señora Rey. Eh, digo... Señora. Bueno, me tengo que irse más tarde. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Acción! Te las está sacando muy torcidas. Muy torcidas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tranquila que no vamos a decir nada. Nada. No. Jimmy Jimmy Jimmy, Jimmy Jimmy Jamb? Jimmy Jimmy, Jimmy Jamb? Jimmy 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 Jamb? ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, mam! tonsillmp2s. Te comiste las gigamas que eran para mi tía, te comiste todos los regalos, Tino. Bueno, ¿sabés quién? Decirle a tu abuela que no se preocupe, porque tenía un horri... ¿A tu abuela? No te pares, nos vienen siguiendo. ¡Córrele, córrele! No te escondas más, Felicity, dejá de mentir. Mirame a los ojos. Date por vencida, date por vencida. ¡No me dejo de decir! ¡No me dejo de decir! ¡No me dejo de decir! ¡Sonrían! ¡Yeeh! Conseguí esto para ver si se los ponemos a los pa... a los bailarines. ¡Ah! Pa... 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 ¡Ah, está! ¡Ah, está! Y, si no me equivoco, lo hicieron por barco, ¿correcto? ¡Correcto! Y... por eso también... Y lo hicieron... por barco. ¿Me equivoco? ¿Eh? ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¡Una, dos! ¡No! ¿Eh? Y termina el show. Terminó el show y la gente aplaude. ¡Action! Deberías decírselo a tus amigas. Terminó el show y todos aplauden. No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Miren, chequen esto! Uno empieza desde arriba volando Y después los demás Ay, me confundí Mónica ¿Qué? Es el diputado de honor, no creo que tengas mucha opción ¿Qué hago con todo esto? ¿Diputado de honor? Dije, o el invitado ¡Blue! 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 Ningún aterrizaje forzoso podrá detenerme ¿Vas a pedirme que te enseñe? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Ah, Tamara, ya que estás aquí te iba a preguntar ¿No viste el retrato ese que estaba aquí? Amanda ¿Qué dije? Tamara Ay, si nos reparecemos ¿Sabes quién es Felicity? No, ¿cómo voy a saber quién es? Pero has leído todos sus comentarios Escribe cosas padrísimas en el... ¡Oh! ¿Qué事? Man, me hack listo... Housing en hambre No es increíble I Michaela ¡A accountant commendete ver! No es increíble ¿No es increíble? ¡A ver! ¿Qué te pasa? Bien. ¿No querés que seamos amigos? ¿Qué es eso? ¡Ay, papá! Sí, sí. ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Tiro. Tiro. Disculpe, señor. ¡Ah, sí! ¡Tiro, vamos a salvarlo! Bueno, nos vemos en la mansión. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Para, para! ¡Aaah! ¡Pasó! Pues sí, mientras más seamos, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y Mateo? No. Ay, chicas, me ayudé. No voy a dar tiempo a hacer tu trabajo antes de la entrega. Me vas a dejar ayudarte. ¿Qué pasa? Nada. No, quiero saber la verdad. ¿Qué te pasa? Esta vez yo no me reí. Esta vez yo no me reí. ¿Quién era? La tía. Sí, era mi tía. Yo no sé, tía. Chao, tía. Río, bueno. ¿Qué haces, Cato? Tengo una idea. Ver la guía telefónica. Me acordé en el momento. Muy bien, chicas, de Iberi. Gracias por haberme llamado. Chao. Chao. ¿Quién era? Era mi tía, Josepina, de Italia. Y lo más increíble es que me dan un pase libre para poder... Brindo por la julieta más espintada. Y lo más increíble es que me dan un pase libre para poder... ¿Qué me pasó hoy? Sí, son buenos, pero... Pero antes de buscar... No, 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 no. Ok. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. ¿Cómo resaltás con esto, Amar? ¡Ese es bien! Vamos a explicar este tiempo. ¿Papá, Luna? No, pero tu papá nunca haría algo así. Ya lo sé. Ya no, yo... Convocatoria. Me debo la provocatoria. Calma. Esto está a punto de empezar. Corto, bien, una mano. Ok. Eh, chicos. Yo tengo ojo para esto y ese vidolo va a llegar a... Bien, era más corto. Ahí me quité un cubrimiento que... Esta es mi recomendación. Si se lo... A la piedra... Tanta belleza. Conseguí esto para ver si se los ponemos a los bailarines. Uno de estos dos, para ponérselos a los... Uno de estos dos, para ponérselos a los... La música, en especial, porque se me olvidó. Y así, vamos a... El conteo ha llegado a ser. Y espero que todos estés... Como se me hagas, en que tomáis también. ¿Qué te sale? No. Chau. La música, en mi suerte... Ajá. Un Shimto. Chau. Chau.